Buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor, cómo has vivido esta ida y venida en torno al señor Aníbal Torres, por una parte, y finalmente la llegada de seis nuevos ministros, si se pueden llamar seis, en realidad no dicen ustedes, nuevos, al gabinete ministerial. Mira, yo creo que alimentan las suspicacias respecto de que la anunciada puesta a disposición del cargo de Aníbal Torres, efectuada el día miércoles, si no recuerdo mal, no era sino más que un psicosocial destinado a tener una distracción respecto de las desventuras judiciales del presidente frente a la Fiscalía de la Nación, porque efectivamente la opinión pública inmediatamente se dedicó a internacionalistas a especular sobre el nuevo gabinete. El propio presidente declaró que iba a buscar un gabinete de ancha base, etc. Entonces, todas las reacciones estaban empeñadas y dedicadas a ello, olvidándose del problema principal, que es la sospecha de corrupción que se siente sobre el primer mandatario y que lo lleva a ser citado por la Fiscalía de la Nación. Al final, yo creo que se terminó confirmando que todo parecía ser eso, porque lo que ha ocurrido anoche es un zainete que profundiza la crisis en lugar de aliviarla, ahonda el naufragio político del régimen, mantener al premier Aníbal Torres y efectuar los cambios que ha efectuado, que creo que en ningún caso suponen una mejora cualitativa respecto de los antecesores. Entonces, yo creo que fue una cortina de humo mal hecha que derivó en un cambio ministerial que, lejos de resolver la crisis, la va a ahondar. De acuerdo. Un zainete, por una parte dices, pero al mismo tiempo un psicosocial, porque si te comprendo bien, el objetivo habría sido distraer la atención de la opinión pública del tema judicial. Sí, creo yo que eso termina por confirmarse, que fue una engañifa, digamos, efectuada por el premier para distraer a la opinión pública respecto de un cambio que el presidente no pretendía hacer como se ha demostrado anoche, digamos. Yo lo que entiendo es que, conversando con algunos líderes políticos de diversas agrupaciones, es que ninguno ha sido llamado por el presidente. Entonces, salvo su declaración de un albinete de ancha base, cuando la hizo, uno supone que tendría que haber llamado a los líderes de los partidos y proponerles algunas carteras, efectuar algunas coordinaciones, etc. Nada de eso ha ocurrido, según lo que entiendo. Entonces, todo ha sido una farsa, todo ha sido una farsa para distraer que se justifica o se trata de justificar haciendo algunos enroques ministeriales que en algunos casos son lamentables, ¿no? En algunos casos son hasta preocupantes. ¿Cuáles son esos casos? ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, el caso del castillista, ex ministro de Vivienda, Transporte, que es la caja chica del gobierno, aparentemente, o la juramentación del señor Rodríguez Maquill a la Cancillería. Yo acabo de leer instantes antes de la entrevista un artículo del señor Rodríguez Maquill publicado el 8 de julio de este año, del año pasado, perdón, en El Montonero, donde acusa a Zagaski de ser un fiasco político por haber permitido la juramentación del señor Castillo en elecciones fraudulentas. Y luego de decir eso, ayer se arrodilla ante aquel que él considera un presidente fraudulento. La subsistencia de Salas, que simplemente hace un enroque ministerial en un cargo en el que no conoce nada, como tampoco conocía nada de cultura, la juramentación de Betsy Chávez en un cargo en el que no conoce absolutamente nada, y que es un cargo muy importante, porque no es solamente manteniendo el Gran Teatro Nacional, es trazar políticas interculturales de los pueblos originarios, etc., que es un tema importante en el portafolio de cultura. Sobre todo porque han cambiado la tabla de datos de los pueblos originarios para incluir junto a ellos a rondas campesinas, que no son pueblos originarios. Esa es una situación que puede tener consecuencias graves. Sí, en general, y terminaba con el caso del MES, o sea, la salida de Graham, que era un ministro que no podía hacer goles, lamentablemente, pero por lo menos los atajaba, digamos, impedía que se hiciesen goles en las canchas de la macroeconomía, que mal que bien se conducía con sensatez en medio de esta atropelía política que significa el gobierno de Castillo. Y nombran a Kurt Bruneo, que es conocido por mantener posiciones más bien heterodoxas. Este, este, más allá de los problemas personales evidentes en los que no voy a ahondar del señor Bruneo, este, creo que en términos ideológicos o económicos, lejos de darle mayor confianza a los inversionistas, que es el problema principal hoy en día, la confianza empresarial está por los suelos y las inversiones siguen ese rumbo, y eso las va a espantar o las va a desalentar a humar. Pero cuando se ha desempeñado como viceministro de Hacienda, hace cerca de 20 años, y más recientemente ministro de la producción, ¿él ha llevado a cabo qué tipo de política económica? Bueno, en particular no las tengo presentes, digamos, pero él es ideológicamente alguien que no tendría reparos en, por ejemplo, incrementar el déficit fiscal para reactivar la economía, este, que es un tema acuciante hoy en día por la situación fiscal por la que pasa el Perú, este, creo que no se haría problemas, él, por ejemplo, no se habría comprado, creo yo, el pleito de Petro Perú, que se compró el ministro Graham y logró que el ministro de la Argentina no se impusiese en el cambio del directorio de Petro Perú. Yo creo que es un curburneo, es un hombre que está, carece de la vitalidad política suficiente en estos momentos para enfrentar a los colegios. Entonces, me temo que con el resto del gabinete que se ha conformado, el NEF dejará de ser un baluarte o un ancla que impida que esas tropelías se perpetren. Bueno, vamos a ver, en todo caso, conversaremos con él mismo dentro de un momento, pero de todas maneras lo más importante de la ceremonia de anoche es lo que no tuvo lugar, es decir, la salida de Aníbal Torres. ¿Cómo interpreta esto? En el psicosocial fue algo compartido con Aníbal Torres y ese documento extraño que presentó sin membrete el miércoles por la mañana. Yo creo que hay dos hipótesis posibles. Una es que fue un psicosocial compartido con Aníbal Torres, claramente, por eso la carta ambigua no expresaba una renuncia irrevocable, que era lo que correspondía si efectivamente deseaba salir del gabinete, o efectivamente quería renunciar y el señor Castillo simplemente no encontró reemplazo. Porque es muy difícil que un profesional competente, autónomo, con criterio tecnocrático, acepte hoy un encargo de un gobierno tan desprestigiado o que mantiene cuotas de poder, que mantiene el sector salud entregado al serronismo, por ejemplo, para que este señor haga y deshaga como le viene en gana, o que establece políticas populistas o dedica a ministros a labores de baja policía en lugar de labores ministeriales propiamente dichas. Entonces, en esa atmósfera, en ese ecosistema político, es muy difícil que alguien con capacidades tecnocráticas o independencia profesional o calidades profesionales elevadas acepte un encargo ministerial. Entonces, cualquiera de las dos hipótesis autofúsico-social perpetrado de mutuo acuerdo con el premier, o que no encontró reemplazo porque nadie se lo aceptó, lo cierto es que el resultado final es que estamos ante un gabinete que no va a resolver la crisis política en la que estamos, sino que la va a ahondar. Ahora, lo peor de todo, Fernando, creo yo, es que a pesar de eso, el Congreso no va a hacer nada. Me temo que la crisis política incluye al Ejecutivo e incluye al Legislativo. El Legislativo no va a interpelar al nuevo gabinete, lo va a dejar subsistir, se están atornillados en el cargo, la vivibilidad exhibida por Alianza para el Progreso en un reciente comunicado no alcanza para los 87 votos que se requerirían para la vacancia y no están dispuestos a adelantar las elecciones que creo yo sería la mejor salida política para una situación como la que estamos enfrentando. Ni siquiera como gesto fueron capaces de levantarse de su curul para protestar en el discurso de fiestas patrias del presidente de la República. Están arrellanados a sus curulis y ojalá sea solo al suelo que reciben. Yo me temo, y en eso le doy la razón a Susel Paredes, que en el Congreso se ha convertido en un recinto de lobbies y presiones de grupos de interés que generan beneficios económicos mayores a los remunerativos y que hacen que los congresistas no se quieran ir y que se mantengan en el puesto. Bueno, es una visión bastante negra e inquietante que nos da usted del Parlamento porque, según lo que dice usted, no hay una solución que permita recortar el mandato de Pedro Castillo. Yo creo que ellos no lo quieren hacer. Yo me temo que si del Ejecutivo y del Legislativo dependiese, ninguno de los dos se quiere ir. Castillo no le interesa que tenga índices de popularidad tan bajos, no le interesa que ya sea un gobierno muerto, incapaz de desplegar alguna política pública digna, de llamarse como tal en ningún sector ministerial. El Congreso no está dispuesto a irse. Yo creo que si de ellos dependiese, Castillo dura hasta el 2026. Y nos va a dejar un Estado colapsado, destruido, como ya lo estamos viendo en sectores acunciantes como la salud pública. Ya no solamente es un tema de pasaportes, brevetes o BMI que muestran la ineficacia del Estado en términos administrativos. Basta ver lo que está pasando en el Salud y en el Minta. Es de horror. Lo que ha ocurrido en un año ya no funcionaban bien antes. Hoy funcionan peor en apenas un año. Y eso creo yo puede, ojalá, en algún momento activar a la calle y que sea esta la que produzca el cambio que los dos poderes del Estado no quieren iniciar. Ahora, de acuerdo a esta imagen un poco negra que nos está planteando de nuestro futuro a mediano plazo, solamente podemos tener esperanza en la acción judicial. ¿Cómo cree usted que va a evolucionar la acción de la Fiscalía frente a los casos de corrupción en el Ejecutivo y específicamente bajo responsabilidad de Pedro Castillo? Sí, bueno, ahí a lo único o a lo máximo que puede aspirar la Fiscalía de la Nación, porque algunos abogados del presidente han estado advirtiendo que la fiscal lo quiere detener preventivamente al presidente, etc. Eso no lo puede hacer la fiscal. La fiscal lo único que puede hacer es presentar una denuncia constitucional contra Pedro Castillo en el Congreso, cuya única manera de prosperar es que el Congreso lo vaque. O sea, si el Congreso no lo abarca, esa denuncia constitucional muere en la orilla, se queda ahí nomás, no transita y no tramitan ningún paso más. Entonces nos encontramos o nos topamos nuevamente contra la pared de un Congreso que no lo va a la cara porque no tiene los votos, no encuentra la coordinación política suficiente para que eso prospere. Entonces yo creo que por ese lado tampoco viene la solución. O sea, hay muchos que están esperando el audiobomba, el videobomba que delate al presidente de una manera tan contundente que termine con mover a la guardería que existe, al policultorio que existe ya en el Congreso, y cambie su voto a favor de una vacancia. Pero yo honestamente creo que ni eso haría que los niños cambien su voto porque deben estar amarrados y seguramente grabados recibiendo las prebendas que hoy los ata al gobierno. En esa medida yo honestamente creo que la única salida pasa porque la calle se active y pasa porque la derecha deje de convocar manifestaciones tontas que no tienen ningún sentido, que lo único que hacen es alimentar al gobierno y reforzarlo antes que debilitarlo. ¿Por qué son manifestaciones tontas las que ha venido convocando la, según usted, derecha? Según todas las encuestas, los principales problemas que irritan a los ciudadanos hoy en día son la corrupción, el alza del costo de vida y la inseguridad ciudadana. ¿Qué lema invocan los organizadores de estas megamarchas, megamarchas entre comillas, porque van 500 personas? No al comunismo, no al fraude, temas que a la gente no les interesan porque este gobierno no es comunista, pues ni es estatista felizmente. O sea, ninguna de las dos cosas lo es, es un gobierno mediocre y corrupto. Pero esos temas que debieran ser los que convoquen a la ciudadanía no se invocan. Y adicionalmente colocan en el estrado al elenco estable, que es el Lourdes Flores, Jorge del Castillo, Raúl de Canseco, que no motivan absolutamente a nadie a acudir. Entonces no va por ese camino, tendría que ocurrir una movilización como la del 5 de abril, que espontáneamente genere cerca de 10.000, 20.000, 40.000 personas en las calles, que ahí sí podrían ejercer presión sobre un Congreso que no se anima a tomar las decisiones que debiera tomar. Pero mientras esa movilización ciudadana no se active, y en ese sentido saludo, por ejemplo, iniciativas como la de coalición ciudadana que convoca a una enorme cantidad de organizaciones que ojalá terminen de ser movimientos activistas, que salgan a protestar y a hacerles sentir la presión popular a los dos poderes del Estado que están más allá del paseo confrontacional aconchabados y cómplices de la mutua estadía hasta el 2026. Bueno, señor Juan Carlos Trafur, muchas gracias. Lo que está claro es que ha confirmado usted su reputación de un hombre que dice las cosas con dureza y se hace falta, pero en todo caso con mucha claridad y con una independencia que acá...